Desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. En la zona noreste del país tenemos el abastecimiento histórico, normal, tradicional, desde Barranqueras, que está situado sobre un riacho del río Paraná. Como bajó mucho el río Paraná y además se prolonga en el tiempo, está bajante, el abastecimiento se está realizando desde San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Lo cual significa aproximadamente 1.600 kilómetros de más por cada camión que carga. Entonces, esto hace que si aumenta la demanda, la oferta no puede abastecer normalmente a ese aumento de la demanda. Ese es un tema que tiene que ver con causas naturales, de la naturaleza. El otro acontecimiento, también tiene que ver con la bajante del río, es que la República del Paraguay, que tiene la tercera flota de barcazas más grande del mundo, después de Estados Unidos y China, depende de su transporte, tanto de exportación como de importación, de esas barcazas que están circulando con mucho menos carga. Entonces, aumentó el tránsito de camiones en la ruta nacional, en las rutas argentinas, que también significa aumento de la demanda de combustible. Oferta disminuida, o por lo menos, si no disminuida, que no puede incrementarse. A eso se le agrega, a último momento, el aumento del petróleo a nivel mundial. Y como nosotros no tenemos total autoabastecimiento, no tenemos pleno abastecimiento, si hay producción en la Argentina, entonces se importa algo del combustible, y ese combustible que tenía, digamos, un barril a 60 dólares, pasó a 100 o más de 100. Y habría una posibilidad de que esto no resienta a la economía de las empresas petroleras, como se las conoce, que abastecen el mercado para que no pierdan dinero, que sería que momentáneamente no cobrase el Estado todos los impuestos que tiene incluido el combustible en el precio. Porque entre lo que se vende el combustible y lo que reciben las petroleras, hay una diferencia de un 100%, que son todos los impuestos que graban a esta actividad. Agreguemos el sobrecosto, que también implica tener que hacer 1.600 kilómetros más. Por ejemplo, una estación que está en resistencia o en corriente, son 10, 20 kilómetros contra 1.600. El otro tema fundamental es la diferencia de cotización entre lo que vale el combustible en la Argentina y lo que cuesta en el extranjero. Entonces, es de suponer que los camiones que están retornando, que digamos son muchos más, tratan de reabastecerse de combustible y de llegar con los tanques medianamente llenos a su lugar de origen. Esto también es una demanda adicional. En otra época normal, no se está agregando demanda por esta causa, ¿no es cierto? Y así, esas son las razones. Agreguemosle que también puede haber tráfico vecinal fronterizo en las ciudades como Clorinda, que incrementan la demanda de combustible desde la ciudad de Puerto Elsa a Clorinda. Y también hemos visto, publicado en la prensa, algún transporte de gasoil o de nafta, o incluso hasta un auto preparado como para cargar más combustible en su tanque, o sea, con un tanque adicional que explotó. Pero esto las estaciones de servicio no lo pueden controlar, porque son cosas que uno ni siquiera puede imaginar que sucedan. Pero, de todas maneras, te comento que tenemos, estamos muy afectados personalmente y todos los estacioneros porque el Defensor del Pueblo atribuyó estas maniobras a las estaciones de servicio, o sea, nos denunció ante la justicia a la Asociación de Estaciones de Servicio, que no tiene autoridad sobre las estaciones, no tiene autoridad sobre... Lo que sí nosotros hicimos fue transmitir a todas las estaciones a través de la página de WhatsApp, que es lo que nosotros utilizamos, de la reglamentación de cómo tienen que ser los envases, que tengan cuidado con ese tipo de, digamos, de cargas para que no haya problemas. Eso se hizo. Ahora, el hecho de que falte combustible en este momento tiene que ver con todo lo que he explicado anteriormente. Lo otro es simplemente una, digamos, una imputación que no corresponde. Primero porque no tenemos autoridad y responsabilidad donde la mano. Nosotros no tenemos autoridad para, digamos, este tipo de situaciones. De hecho, la policía ejerce el control y son ellos los que tienen el poder de policía. Nosotros simplemente podemos dar las reglamentaciones, hacer conocer las reglamentaciones que existen y tratar de cumplir, incluso de sancionar al personal que esté realizando alguna manera que esté en contra de esas disposiciones. ¿En qué situación se hace en todo el país? ¿O qué parte del país? No. En todo el país hay problemas de falta de gasoil. Y se notan las rutas cuando uno viaja de que tiene problemas que hay a veces que se tienen que quedar esperando. Sucede con camiones que tienen que esperar a que llegue el reabastecimiento de combustible para poder continuar viaje. Eso lo hemos visto, me pasó a mí, que volvía de Córdoba y pude ver esta situación y sufrir también ese nerviosismo de no encontrar combustible para poder seguir viaje. En su experiencia, digo, al frente de estaciones de servicio, ¿se dio esta situación ya en el país en otro momento? Se dio a veces con quiebre de stock, pero nunca con tal gravedad, porque se suman, está el tema del río, que no es solamente un periodo corto, sino que se prolongan en tiempo los aumentos de combustible en el extranjero que tienen que ver con el aumento del precio internacional y en la Argentina esto no se reflejó en los surtidores. Y también hay otro elemento que es que en el precio mayorista está más alto que el precio minorista. Esto nunca se dio. Entonces hay estaciones blancas que no son, digamos, de marca, que se encuentran que no tienen producto. Y esas estaciones están en una situación muy comprometida porque están perdiendo. Nosotros además tuvimos dos años casi de la pandemia que hizo que bajen las ventas por debajo del punto de equilibrio. Es decir, las estaciones trabajaban a pérdida. Entonces esa pérdida significaba endeudamiento. Mucho de ese endeudamiento fue con la FIP, que ni bien comenzó este año, digamos, nos empezamos a reponer, salió a embargar las cuentas, que es lo mismo que asfixiar a las estaciones, a todos los empresarios en general. Y uno dice, pero no espera del Estado que el Estado lo persiga o del defensor del pueblo que también lo persiga, sino que al contrario, uno espera que el defensor del pueblo contemple la situación y no que nos imponga esto que uno se siente perseguido, más que defendido.